Hola, esto es Radio Incomex, el podcast donde conversamos de obligaciones, ideas e información relevante que las empresas en México deben saber. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saúl Ramírez de Incomex, soy co-conductor de este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Radio Incomex, edición Finanzas. Para este episodio tenemos la participación de Chantal Martínez, directora de Vitell Inteligencia en Finanzas, que nos hablará del programa Vigilancia Profunda, un proyecto recaudatorio del Servicio de Administración Tributaria, tema 100% fiscal que debe ser de mucho interés para todos. Chantal nos va a platicar qué es, qué objetivo tiene y cómo pueden evitar las empresas ser objetivo de él. Así que los invitamos a continuar con nosotros y sobre todo a poner mucha atención en este episodio. Hola Chantal, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias, ¿y tú? Todo muy bien, muchas gracias Chantal. Bueno, antes de continuar, quiero invitar a todas y todos los que nos escuchan a seguirnos en redes sociales. Si todavía no lo han hecho, pueden buscarnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, PX, como Incomex Nacional. Ahí encontrarán contenido de gran relevancia, así como invitaciones a actividades de capacitación, que muy seguramente les van a ser de mucha utilidad. Y bien, antes de iniciar, Chantal, me gustaría partir de un dato que nos parece muy relevante. De acuerdo con informes tributarios y de gestión del SAT, en el año 2022 se lograron recaudar 65.411 millones de pesos por el programa Vigilancia Profunda, cifra que supera por más del doble lo que se logró en el año 2021, cuando se ingresaron a las arcas públicas 32.685 pesos por este programa. Ya durante este año, de enero a junio, la cifra asciende a 35.903 millones de pesos, lo que nos dice que muy probablemente se logren superar los 65.000 millones de pesos del año anterior. Es decir, hablamos de un programa exitoso para el SAT, que a su vez demanda a las empresas ponerle mucha atención. Y bien, Chantal, platícanos entonces, por favor, en concreto, para empezar, qué es este programa de Vigilancia Profunda y cuál es el objetivo que tiene el SAT con él, ¿no? Claro. Sí, mira, Vigilancia Profunda es parte de una estrategia del SAT que inició ya hace algunos años, que es la estrategia ABCD, que básicamente los objetivos de esta estrategia es aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión fiscal, combatir la corrupción que ha sido la bandera de este gobierno federal y dar la mejor atención al contribuyente, ¿no? Entonces, es básicamente de donde parte este programa de Vigilancia Profunda de esa estrategia y, en específico, este programa se enfoca en identificar aquellos contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, inconsistencias o bien diferencias entre lo declarado y los FDIs, ¿no? Bien sabemos que ya la autoridad tiene muchos años en donde ya cuenta con los datos de los ingresos de los contribuyentes, entonces cualquier diferencia entre lo declarado y lo que existe en estos comprobantes fiscales digitales ya lo pueden detectar de manera automática, ¿no? Entonces, de ahí parte este programa y que, al final de cuentas, el principal objetivo es aumentar la recaudación, ¿no? Que el gobierno pueda tener este recurso disponible. Nada más ahí para puntualizar un poquito, Chantal, hablamos de diferencias en el pago del impuesto sobre la renta específicamente. Las diferencias que detectan las autoridades, una, en omisiones, en las declaraciones, quiere decir que los contribuyentes no declararon algún impuesto al cual están obligados. Dos, diferencias entre lo que hay en los comprobantes fiscales digitales y lo que declararon en estas presentaciones mensuales o anuales, pues sería básicamente esos dos puntos, ¿no? Omisiones o diferencias en las declaraciones que existen. Y es en el impuesto sobre la renta, retención sobre salarios y el IVA, ¿no? Es principalmente en lo que se enfoca, que es básicamente información que viene de los CFDIs. Muy bien. Ahora, ¿cómo se distingue, Chantal, con otros ejercicios o esfuerzos de revisión del SAT? ¿Qué hay de diferente y qué es lo que se ha detectado en revisiones como esta en las empresas? Sí, bueno, existen varios tipos de auditorías, por así llamarlo, ¿no? La visita domiciliaria, donde ya bien sabemos que se presentan, presentan un escrito donde básicamente viene el periodo que van a auditar, qué información requieren, en donde ya la empresa, el contribuyente, debe de presentar la información solicitada y ya con base a las inconsistencias detectadas por la autoridad, hacer la aclaración del porqué o hacer el pago de las diferencias o lo que resulta en su caso, ¿no? Estas visitas domiciliarias tienen un plazo de 12 meses, quiere decir que es un proceso muy largo, tardado, y de ahí ya se deriva ya un acta final, una determinación de crédito o una aclaración en su totalidad de las inconsistencias encontradas, ¿no? Esa es una, la revisión de gabinete, que es otra, que ya ahí es donde el contribuyente va con la autoridad a presentar la información solicitada y este usualmente tiene un plazo de 20 días, ¿no? Y finalmente el contribuyente debe de hacer una corrección de su situación fiscal. Y ya entrando a la parte de vigilancia profunda, es una revisión electrónica, no es una auditoría como tal, es una amable invitación a hacer una corrección o aclaración de las inconsistencias encontradas y en este caso el contribuyente tiene un periodo de 10 días, ¿no? Entonces son extremos, ¿no? El primero que sí es una auditoría es una visita domiciliaria de 12 meses y esta que es una revisión por medio de una invitación es básicamente 10 días del periodo que tiene para poder aclarar cualquier inconsistencia, ¿no? En teoría. En el programa de vigilancia profunda de Llero Chantal, los puntos, ya lo mencionaste un poquito anteriormente, pero igual reiterarlo un poquito más, los puntos o la información que el SAT revisa y la información que el SAT, digamos, comunica a los contribuyentes sobre la cual hay que hacer correcciones, ¿cuáles son estos puntos? La autoridad lo que hace es, se va cinco años atrás, que es lo que pueden auditar, y básicamente se van sobre declaraciones anuales no presentadas, en caso de que no lo hayan hecho, declaraciones mensuales no presentadas en su totalidad y en impuestos no declarados, ¿no? Probablemente en algún periodo hay algún impuesto que no hayan declarado, que hayan omitido declarar ese impuesto en específico, no la totalidad de la declaración, es lo que observan, ¿no? Y las diferencias que detectan con base en los CFDIs es sobre el ISR empresarial, que son los ingresos del contribuyente, el ISR sobre nómina, ISR retención sobre salarios, y en el caso del IVA, pues el IVA a pagar o acreditable y el IVA retenido. Es básicamente en donde se enfoca la autoridad, ¿no? Porque es lo que puede hacer a través de medios electrónicos y revisiones, yo creo que automatizadas, ¿no? Ya son inconsistencias que por medio del sistema ellos pueden detectar que, pues, hay algo ahí que no está bien, ¿no? Entonces, es en lo que se enfoca la autoridad con estas revisiones. Una de las preguntas más comunes, Chantal, y se ha visto en espacios donde tú, como directora de Vitell, has participado sobre este tema, es precisamente si la empresa o el contribuyente está en cumplimiento, si puede ser objeto o más bien del programa de vigilancia profunda. ¿Esto sucede? ¿Lo has visto? Sí, digo, aquí pasa mucho, ¿no? En cualquier empresa donde hay una operación que a veces del día a día consume la mayor parte del tiempo, sobre todo el Departamento de Contabilidad y Finanzas, puede haber diferencias, ¿no? Puede darse el caso, a lo mejor, que en algún momento declararon cierta información ante la autoridad en las declaraciones provisionales, posteriormente realizaron alguna cancelación de un CFDI, y eso ya genera una diferencia, ¿no? Y esa diferencia la puede detectar la autoridad. O, sobre todo, en el ISR empresarial, hay criterios que nosotros podemos tomar con base al artículo 17 de la ley del ISR, donde me determina cuándo puedo acumular este ingreso, ¿no? Que parte desde la emisión del CFDI, cuando entregue el material o preste el servicio, o cuando haga un cobro total o parcial de este servicio en sí, ¿no? Entonces, este criterio que nos da la autoridad para poder acumular ese ingreso, automáticamente nos puede generar diferencias, porque el SAT únicamente está viendo los CFDIs, ¿no? Entonces, puede darse el caso que una empresa, por ejemplo, que yo este mes preste el servicio, entonces yo voy a acumular ese ingreso en este mes, pero el CFDI, la factura, la emití hasta el siguiente mes, porque sí me lo pidió el cliente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Yo, en el siguiente mes, en el mes de noviembre, voy a tener ese CFDI de ese ingreso y no lo voy a declarar en ese periodo porque yo ya lo declaré en el periodo anterior, ¿no? Entonces, esto en automático me genera una diferencia que va a alertar al programa de vigilancia profunda y en algún momento me pudieran citar para una entrevista precisamente para aclarar estas diferencias, ¿no? Entonces, no quiere decir que yo no estoy en cumplimiento. Si estoy, simplemente que tomé otra consideración, que el SAT no tiene visibilidad para poder acumular ese ingreso. Y otro punto importante aquí es que la autoridad únicamente presenta las inconsistencias a su favor. Quiere decir que si en algún mes yo declaré de más y ellos tienen menos CFDIs, ese tipo de diferencias que no están a su favor no lo van a presentar al momento de hacer la entrevista, ¿no? Entonces, pues sí requiere mucho análisis y estar cautelosos en ese sentido y tener presente que si existen diferencias contra los CFDIs, saber por qué, ¿no? Para que en su momento, si es que la autoridad me llega a requerir alguna aclaración, yo ya tenga la información necesaria para poder aclarar a la brevedad posible, ¿no? Entonces, cerrando ahí un poquito, al final de cuentas, sí. Si el contribuyente está en cumplimiento, también pudiera ser el caso que llegasen a solicitar alguna entrevista, ¿no? Pero al final de cuentas, todo se aclararía en su momento. Claro. Abundando un poquito más en ese tema, digo, ya sé que hay infinidad de prácticas y de hábitos que se pueden tener para estar en constante análisis y revisión de lo que comentas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú recomendarías o pondrías como prioritario para estar preparados anticipadamente para cualquier actividad del SAT en nuestra empresa en este sentido, no? Bueno, realmente la recomendación y partiendo de quiénes somos nosotros, ¿no? Al final de cuentas, la tecnología es lo que nos va a dar las herramientas para tener la información accesible y poder detectar cualquier inconsistencia previo a que la autoridad lo haga, ¿no? Es muy importante que ya las herramientas que utilicemos para realizar, sobre todo en temas contables fiscales, la generación de la información, el timbrado de mis FDIs, el timbrado de mi nómina, todas esas herramientas sean las que realmente se basen o partan de los FDIs para generar la información y que a su vez tengan conciliación de lo que tiene la autoridad contra los registros que tiene la empresa. Porque los registros que tiene la empresa es con lo que se basa el contribuyente para presentar las declaraciones, ¿no? Entonces, sí se necesita hacer conciliaciones mensuales y un cierre para precisamente evitar que posteriormente exista alguna diferencia contra la autoridad. Ya desde el año pasado, desde el 2022, hay cierta información en las declaraciones provisionales que la misma autoridad llena de manera automática, ¿no? Ya nada más es que yo entre y como contribuyente confirme que efectivamente es lo que voy a declarar o bien hay algún motivo por el cual no deba considerar el monto con el que se está basando la autoridad con base a los FDIs, ¿no? Entonces... Que las tareas manuales no sigan complicando tu día a día. Automatízalas con las herramientas tecnológicas de Vitell. Podrás automatizar tus procesos de finanzas, contabilidad, fiscal y logística para dejar de lado las tareas manuales que no aportan valor a tu empresa. Además, concilia tus datos para protegerte de errores. Visítanos en www.vitellmx.com y conoce más. Este tipo de cambios que ha tenido la autoridad nos obligan a nosotros como contribuyentes también de contar con las herramientas necesarias para partir de eso, ¿no? Que toda la información contable fiscal parta de los FDIs y concilie constantemente esa información para evitar cualquier diferencia contra la autoridad, ¿no? Es indispensable y ya debemos de olvidar el trabajo manual o los registros manuales, sobre todo en contabilidad, es de captura, ¿no? Quitar esa palabra de captura, sino que ya se procesa la información y así evitamos a medida de lo posible errores o diferencias que pudieran derivarse de ello. Y Chantal, pasando un poquito a la práctica, me gustaría que nos narraras, si lo podemos decir así, un poquito cómo es el proceso que ejecuta, digamos, el SAT en el programa de vigilancia profunda, que es lo que has visto con clientes, con empresas, cómo se notifica, a quién, en qué formato, etcétera. Platícanos un poquito de eso. Sí, mira, comentaba que el programa de vigilancia profunda es una revisión electrónica, entonces la invitación o la notificación se recibe por medio del buzón tributario y de aquí partimos, ¿no? La importancia de tener la información de medios de contacto en el buzón tributario y de tener más de uno, ¿no? Porque puede darse el caso que una empresa tiene una persona asignada en el buzón tributario y esa persona se fue de vacaciones una semana, dos semanas, y pues nadie se da cuenta de esa notificación, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener actualizada y con más de un medio de contacto en el buzón tributario, ¿no? Una vez que se recibe la notificación, viene básicamente un escrito donde indica que se está extendiendo la invitación, indicando fecha y hora y solicitando que el contribuyente confirme por medio de un correo electrónico que está disponible, ¿no? En este correo electrónico se solicita que hagan llegar la información del poder del representante legal, quién va a tener que estar en la reunión. Es indispensable que esté el representante legal o algún apoderado para poder atender la reunión, su identificación y la identificación de cualquier persona que pudiera estar acompañando esta sesión, ¿no? Contador, algún asesor externo o quien consideren necesario para estar junto con el representante legal, ¿no? Porque en algunas ocasiones las preguntas o las situaciones que presentan, pues el representante legal no va a estar enterado en su totalidad, ¿no? No lleva la operación de lleno de la empresa. Entonces, sí es importante que esté alguien y que previo a esta reunión platique, ¿no?, de las posibles inconsistencias que pudieran detectar para que no los agarren desprevenidos en ese sentido, ¿no? Una vez que se mande ese correo electrónico confirmando la fecha, por parte de la autoridad se recibe una liga para unirse a la cita el día de la conferencia, la videoconferencia. Y ya que llega el día, se inicia la sesión. En esta sesión, por parte de la autoridad, atiende el administrador o subadministrador y un auditor de fiscalización, ¿no? En esta reunión inician haciendo mención de los derechos del contribuyente, asimismo como las facultades con las que cuentan en esta revisión, ¿no? Y aquí es un punto muy importante. Aunque no es una auditoría, sí tienen las facultades de poder, por ejemplo, suspender los sellos digitales o bloquear las cuentas, ¿no? Entonces, de ello, la importancia de atender este tipo de invitaciones por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, una vez que pasa, que comentan estos dos puntos, ahora sí llega la presentación de los hallazgos, ¿no? Hacen la presentación PowerPoint de los hallazgos que encontraron, las inconsistencias que encontraron, que como comento, se pueden ir desde cinco años atrás, que en este caso sería de 2018 la fecha. Y una vez que terminan con la presentación de las inconsistencias, establecen un plazo de 10 días para responder. Pues ahora sí que ahí queda, ¿no? Ya si queda alguna duda o comentario adicional por alguna de las partes, sea clara. Y finalmente, pues, la autoridad hace la invitación para responder dentro de este plan. Cuando termina la sesión, ahora sí está en parte el contribuyente, ¿no? El poder hacer la revisión de las inconsistencias encontradas. Y para la aclaración se pueden presentar escritos, hojas de trabajo, documentos escaneados, pólizas, comprobantes de pago en caso de que sea alguna omisión de pago o diferencia del pago de los impuestos, el acuse de las declaraciones o las hojas de trabajo donde se determinaron los impuestos, ¿no? Todo esto se puede presentar. El medio por donde se hace la presentación de la información es de igual manera por correo electrónico, ¿no? Entonces, pues, es básicamente cómo funciona esta parte de vigilancia profunda. Gracias, Chantal. Oye, sobre el periodo para solventar, digamos, las observaciones que hace el SAT, ¿este se puede ampliar o son precisamente esos 10 días que comentas? Digo, es el plazo que establece la autoridad al momento de la entrevista. Uno como contribuyente puede hacer la petición, ¿no? A lo mejor, y pasa mucho en las empresas, si ahorita llega la sesión de vigilancia profunda y estamos a 25, yo ya voy a estar en cierre de mes, ¿no? O a lo mejor está de vacaciones o algo, entonces se puede hacer la petición a la autoridad para ver si se puede extender o se puede solicitar una prórroga del plazo. Hemos visto en algunos casos que la autoridad no da un sí. Lo que comentan es que vayan presentando lo que tengan y de ahí parte si autorizan un plazo adicional o no, ¿no? Digo, esto va más que nada a que se vea el interés por el contribuyente para aclarar la información, para aclarar las inconsistencias. Y si ven que hay seguimiento y están proporcionando la información necesaria, no habría mayor problema en, a lo mejor, extender algunos días, ¿no? Entonces, no hay nada por escrito, pero sí se puede dar el caso de que sean flexibles en ese sentido. Tantal, al no tratarse de una auditoría como tal, y de acuerdo con el método que narras o la forma en que el SAT aborda a las empresas y les comunica las diferencias, pues no es un proceso, digamos, tan estructurado como una auditoría. También por lo que mencionas, pero pues es muy relevante que las empresas lo tomen como si fuera auditoría también. Es decir, con esa seriedad. ¿Has notado que las empresas le resten importancia por la forma en que se realiza la actividad? ¿Si es esto un tema dentro de los contribuyentes? Sí, como no hay la formalidad de una auditoría como tal, tal vez no le dan la importancia, ¿no? Pero sí es algo que se debe de prestar atención precisamente por las facultades que tiene la autoridad, ¿no? De restringir temporalmente el uso de sellos para poder timbrar o que ya vaya más allá, ¿no? A lo mejor no sea respuesta y finalmente sí llega una auditoría a la empresa, ¿no? Entonces, pudiera ser detonante para algo más si no se atiende en los plazos que establece la autoridad, ¿no? Entonces, de ahí precisamente la importancia de transmitir esa información y de, pues, compartir con ustedes precisamente este programa, ¿no? Ya tiene tiempo este programa, pero hay que prestar mucha atención porque se ha visto un incremento en las empresas que han recibido invitación por este medio, ¿no? Antes de terminar, Chantal, justo relacionado con, digamos, la estructura que tiene el programa, sabemos que las empresas esperan alguna respuesta al momento de comprobar que se está en cumplimiento o este solventar las omisiones que se identifiquen. Pero en este caso entiendo que no hay una respuesta de la autoridad, ¿correcto? Sí, así es. No nos ha tocado el caso que le responda la autoridad que ya queda solventado todo. Ahora sí que el contribuyente lo que hace es manda la información por medio del correo electrónico y una vez que concluye, pues, o menciona en el escrito o en el cuerpo del correo, ¿no? No se recibe respuesta. Incluso pueden llamar al SAT y la instrucción que les van a dar es que el medio de contacto es por correo electrónico, ¿no? Entonces no hay un cierre como tal. Ahora sí que queda mucho a la deriva y yo creo que va orientado mucho al volumen de trabajo que tiene la autoridad, ¿no? Que no puedan procesar o hacer la revisión final ya de la información que se presenta. Sin embargo, pues, mucha de la información que se aclara a lo mejor o se determina en su momento, sí solventa algunas inconsistencias detectadas, ¿no? A lo mejor un impuesto que no declaré o alguna diferencia en el IVA retenido o el día ser retenido y pagué la diferencia. Entonces eso me va a quitar esas inconsistencias detectadas por la autoridad. A lo mejor con el tema de ingreso va a seguir presentándose las diferencias, pero porque yo tengo los motivos por los cuales está de esa manera, ¿no? Entonces pudiera presentarse el caso que ya hice la aclaración y me llega al siguiente año igual otra notificación de vigilancia profunda, pero al final de cuentas pues ya tengo los documentos, ¿no? Y la información necesaria. Incluso se puede comentar dentro de esa segunda entrevista que en su momento se hizo la contestación, ¿no? A la autoridad aclarando las inconsistencias. Entonces, pues no, no hay nada. Sin embargo, esto no quiere decir que no se deba de dar respuesta, ¿no? Sino que es muy importante tener la evidencia de que se dio respuesta y se solventaron las inconsistencias detectadas por la autoridad. Muy bien, Chantal. Pues muchas gracias por los minutos que nos has regalado el día de hoy sobre este tema tan importante del programa de vigilancia profunda que insistimos de enero a junio de este año ha logrado retorgar 35.903 millones de pesos. Todavía falta ver cómo se cierra el 2023 respecto a este tema. Muchas gracias, Chantal. Muchas gracias. De Vitel por acompañarnos. Hemos llegado al final de este episodio y vamos a estar hablando de este y demás temas en este podcast y en los demás espacios Incomex. Recuerda que puedes volver a escuchar este episodio en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Esto fue Radio Incomex, edición Finanzas. Hasta la próxima. Hemos llegado al final de este episodio. No olvides suscribirte a este podcast en Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Para mantenerte informado sobre este y otros temas, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.